Gracias, presidenta, y buenas tardes a todos y a todas. Señor Montoro, esta mañana usted nos ha cantado entre un fado portugués cuando hablaba del déficit económico y unas bulerías cuando nos hablaba de la recuperación y del crecimiento económico, porque los presupuestos que ustedes nos presentan hoy precisamente son eso, un fado, un canto a la resignación. Decía Amalia Rodríguez que un fado es todo lo que se dice y todo lo que no se puede decir. Ustedes lo que nos dicen son literalmente mentiras, mentiras porque comparan lo ejecutado en 2016 con lo presupuestado para el 2017 y prevén unas cifras de recaudación que de cumplirse serían los mayores ingresos tributarios de toda nuestra historia. Venden una recuperación tan débil que se les disuelve en las manos como un azucarillo, porque cada año de gobierno del Partido Popular supone cinco años de retroceso para el estado del bienestar. Y encima, señor Montoro, tienen ustedes la desvergüenza de venir aquí a decir que es que nos hemos ido de copas. Aquí, señor Montoro, quien se ha ido de copas han sido ustedes, pero con el dinero de todos los españoles. Esos son, señor Montoro, los que se han ido de copas. Pero, sobre todo, estos presupuestos son lo que no dicen. Se constata la vigencia de la triple alianza, confirman que los recortes no fueron políticas puntuales, sino una excusa para modificar todo el sistema y desnudan su doble discurso ante las órdenes de Bruselas. Obedecen en los recortes que maltratan a las clases populares, pero desobedecen en materia de asilo. Son ustedes así de clasistas. Además, aprovechan los presupuestos con la adicional 27, invadiendo nuevamente la autonomía municipal para impedir los procesos de remunicipalización de los ayuntamientos del cambio. Ustedes tienen miedo porque, cuando nosotras gobernamos, demostramos que las cosas se pueden hacer de otra manera en beneficio del bien común. Porque hay alternativa. Y mis compañeros, Alberto Garzón y Alberto Montoro, lo han demostrado hoy. Nosotros proponemos incrementar los ingresos porque se puede en más de 7.500 millones de euros. Y proponemos la reducción del déficit con 7.400 millones de euros, que podríamos destinarlos a parar la hemorragia que ustedes provocan en el estado del bienestar. Destinado a impulsar la renta garantizada de ciudadanía. Un auténtico plan estatal de vivienda que preserve la vivienda como un derecho y no sus recortes del 40% desde el año 2012. Un plan nacional de transición energética, la revaloración del 1,25% de las pensiones y la garantía de ocupación para personas paradas de larga duración. Y para Cataluña, señores del Partido Popular, dejen de vender humo. Nuestra democracia y nuestro referéndum no tiene precio, y menos el precio de sus falsas promesas. Nosotros velaremos por el corredor del Mediterráneo, velaremos también por que se ejecuten las partidas presupuestarias que vienen ustedes prometiendo cada año. Porque yo le pido, señor Montoro, que se suba a usted en Cataluña a un tren de cercanías. Que intenten llegar en tren a las terras de Alebra. Que soporten un día sí y otro también un entierro en Moncada y Rechaco, San Feliu, de Llubregat, por culpa de no soterrar la vía del tren. Que se jueguen la vida en la Nacional 340. Que vean cada día el socavón de la vergüenza de la estación de La Sagrera. Que sufran el caos del aeropuerto del Prat. Que se cabreen ante la estafa institucionalizada del Castor. Que intenten hablar en catalán en un juzgado. O que utilicen la red de carreteras en Tarragona o en Girona mientras pagamos peajes astronómicos. Y mientras pasa todo eso, desayunen cada día con las portadas de los diarios hablando de Bárcenas, de Rato, de Ignacio González, de Esperanza Aguirre, de los mensajes del ministro Catalá o de la citación como testigo del presidente Rajoy. Y es que, a cabo, presidenta, y es que, señor Montoro y señores del Partido Popular, si ustedes gobernasen con la misma profesionalidad con la que muchos de sus compañeros de partido nos han robado el dinero público, hoy España sería una de las primeras economías del mundo. Así que, señores del Partido Popular, lo mejor que ustedes podrían hacer por vergüenza y por dignidad es marcharse, dimitir. Como no lo harán y conjuntamente con toda la ciudadanía nosotros presentaremos una moción de censura porque la corrupción se cura con más democracia. Y la moción de censura, señores socialistas, es un arma democrática que tiene el pueblo, no que tiene un grupo parlamentario, que tiene el pueblo para revocar a uno de los gobiernos más corruptos de toda la Unión Europea.